Los invitamos a continuación a conocer las características de la maestría y doctorado en Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia. La maestría y doctorado en Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia son programas que pertenecen a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ambos programas forman parte del padrón de programas internacionales de posgrados de calidad del CONACYT. Los programas van dirigidos a estudiantes egresados de áreas en Ciencias, Ingenierías y áreas afines. El principal objetivo de los programas es formar profesionales que se desenvuelven en la investigación científica, innovación y la tecnología. Las áreas de investigación que el alumno puede desarrollar son óptica y fotónica, materia condensada y modelación matemática. Óptica y fotónica son disciplinas que estudian la generación, propagación, detección e interacción de la luz con la materia y tienen aplicaciones tecnológicas que sentan las bases en el entendimiento de fenómenos fundamentales. Las líneas de investigación son holografía, interferometría, metrología óptica, radiometría, diseño óptico, leds, visión, iluminación, metalentes, propiedades ópticas de cristales fotónicos y metamateriales, nano óptica, fotónica, sistemas coloidales, cristales líquidos y simulación molecular. Materia condensada. El entendimiento de los sólidos ha permitido diseñar nuevos materiales y explotar sus propiedades para establecer tecnologías como la de los semiconductores, la cual ha dado paso a la industria electrónica y ha permitido el desarrollo de computadores, teléfonos inteligentes y todo lo que hoy día constituye el mundo moderno. Las líneas de investigación son sistemas nanoestructurados con aplicaciones tecnológicas, cálculo de propiedades electrónicas, ópticas y magnéticas de sistemas de baja dimensionalidad, celdas solares, energías renovables, ondas electromagnéticas y acústicas en sistemas multicapas, materiales con aplicaciones en espintrónica, modelación matemática. A través de la modelación matemática, analítica y numérica se pueden entender mejor los procesos evolutivos de fenómenos físicos en los que intervienen muchas variables aportando un valor predictivo. Se desarrollarán modelos matemáticos que incluyen soluciones inusuales a las ecuaciones de Maxwell, propiedades de neutrinos, modelos de evolución estelar, modelos de galaxias y estructura en gran escala del universo. Como garantía en la calidad en los cursos impartidos y de los temas de investigación, se cuenta con un núcleo de profesores con prestigio académico que asesoran y acompañan a los estudiantes desde su ingreso hasta la presentación de su examen de grado. Todos los profesores cuentan con el grado de doctorado y el 71% pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYP. Los estudiantes inscritos a nuestros programas tendrán la oportunidad de vincularse al Laboratorio de Óptica y Fotónica en Quantum, Ciudad del Conocimiento, que es el complejo científico, tecnológico y de innovación más importante del estado de Zacatecas, donde podrán desarrollar proyectos de investigación en ciencia básica y aplicada. Proceso de ingreso. El ingreso a los posgrados se lleva a cabo cada semestre. Deberás presentar tu documentación en nuestra unidad y cubrir los trámites de proceso de ingreso ante departamento escolar. Se tomará en cuenta el desempeño en el examen de conocimientos generales y deberás presentar un anteproyecto en el tema de investigación de tu interés. Para información de requisitos, convocatoria de ingreso y fechas importantes, visita nuestra página web lumat.was.edu.mx en los apartados de maestría y doctorado. Solicita más informes a los correos de maestría y doctorado.lumat.edu.mx. Sé parte de nuestra comunidad Lumat y fórmate como un profesionista en ciencia y tecnología de primer nivel.